Música He estado en un coro de música de una iglesia y quisiera pasar al grupo de música porque ya que me gusta el canto, me gusta cantar, me gusta la música Música Bueno, he venido para el elenco de música para probar mi talento y también me gusta mi guitarra, me gusta tocar también batería me gusta el piano y un poco de canto Música a participar en el coro y todo eso De ahí no practico música desde hace tiempo por los tiempos de trabajo y todo eso pero igual tengo todas las ganas de empezar acá y bueno, esperan que me digan Música 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 Música